¿Celebran antes de que acabe el juego? Uh-oh. ¡Qué humano de su parte! No saben que este es mi juego. Son mis reglas. Sí, saben quién soy. Intelectos de segunda. Pelear o huir. No los dejaré hacer ninguna todavía. Quiero mostrarles lo que sucede después. Llamémoslo un pequeño avance. Ahí está Brainyard. Estaban tan ocupados acabando con el kriptoniano que no notaron. Que mi invasión continúa. La invasión siempre continúa. Nuevo Kulu renacerá como siempre. En su universo. Y en todos. Será una constante universal. Lo que me lleva a ustedes. ¿Cómo lograron vencer a la Liga de la Justicia? Ustedes cuatro. Con su caos. Sus fracasos fractales. Sus inexplicables éxitos. Puros e impredecibles. Fascinante. El margen de error lo tengo. ¿Ustedes? Bueno, no los puedo borrar de la ecuación Hay mucho que aprender Es mejor que me pertenezcan Liberaré todo su potencial Para servirme ¿Qué va a hacer, Rainier? ¿Va a controlarlo, Nora? Tu código Tu apego a tu descendencia No necesitamos eso Te convertiré en el mejor asesino del multiverso Harleen Quinzel Anto potencial destructivo Contenido por tus amigos Por mí Puedes arrasar con la tierra ¿Y por qué detenerse ahí? Conectado a mi inteligencia, Nanahue Tendrás el conocimiento que anhelas Mientras devoras a quien se resista a mi iluminación Y a ti Tiger Harkness Te daré lo que siempre has deseado ¿Qué?